Se acuerdan que fuimos a las pitayas y les habíamos puesto una malla por allá a las aves. Después no capturamos estas aves, pero encontramos un nido, un nido de cuadrones rojos, ya estaban pequeñitos. Tenemos ya ocho días alimentándolos a mano. Vamos a mostrarles un poquito cómo nos alimentamos. Uy, uy, caray. Ay, ay, no se lo dejaron. Bueno, muchas veces con este palito nos damos de comer pasturita para pollitos. Y ahora se están alimentando con unos cordelucitos rojos, unas crías de cordelón rojo. Ya después les veremos el video más delante de ya un poquito más grandecitos, ¿vale? Ahí les platicamos cómo nos fue con la cría. Bye.